Por cuarto año consecutivo, en coordinación con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, lanzamos Integridad Corporativa 500, un ejercicio que mide la existencia y publicidad de las políticas de integridad corporativa entre las 500 empresas más grandes de México, de acuerdo con el listado publicado por la revista Expansión. Este año observamos que se mantiene una mejora en las calificaciones que obtienen las empresas listadas. En promedio, las empresas obtuvieron una calificación de 61 puntos sobre 100 posibles. Aunque no es la mejor calificación, es de destacar que ha habido una mejora constante respecto de la calificación obtenida en 2017, que fue de 37 puntos. Además de revisar las 25 variables que componen el índice de integridad corporativa 500, hicimos también un ejercicio para revisar cuáles son las brechas de género que se registran en el sector privado. Observamos que solamente 6% de las 500 empresas tienen a una mujer en posiciones directivas. Solo 21% tienen a una o más mujeres dentro del Consejo de Administración. También hicimos un ejercicio para ver cómo se aplican en la práctica las políticas de contribuciones sociales en el marco de la pandemia. A pesar de que observamos que varias empresas hacen donaciones o algún otro tipo de contribución a la sociedad en este contexto, no siempre hay información suficiente para entender qué fue lo que se contribuyó, a cuánto ascendía, quiénes fueron los beneficiarios y cuáles son los medios a través de los cuales se puede acceder a esta información. Hicimos un ejercicio para revisar qué significa el conflicto de interés en el sector privado y qué hay que tener en consideración para prevenirlo. Y analizamos cómo opera el lavado de dinero en el sector privado. Te invitamos a que revises los resultados completos de Integridad Corporativa 500 en el ejercicio 2020 a través de nuestra página de internet que es www.integridadcorporativa500.mx